Semana Santa, 2011, Magdalena, John, Tepic, Otsuka Cantando voy por la vida No va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero No miento, soy muy sincero Gracias.